A orillitas del canal Cuando llega la mañana Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Adentro puro temblor El bombo con la guaguala Y si alborota quemando Dele chispiar la guitarra Y si alborota quemando Dele chispiar la guitarra Lucera solita Brote del alba ¿Dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama ¿Dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama Si uno se pone a caer Un cocherón lo acompaña Y en cada vaso de vino Tiembla el lucero del alba Y en cada vaso de vino Tiembla el lucero del alba Zamba del amanecer Arrullo de Valderrama Canta por la medianoche Llora por la madrugada Anda por la medianoche Llora por la madrugada Lucero solita Brote del alba ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama ¿Dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama Alba Tarin 月 Tate Tranquil Alba Salvat Alba 打 Arrullo de Valderrama Alba Arrullo de Valderrama Alba Mar